La empresa Aguas de Barranca Bormeja anuncia a la comunidad barranqueña que el día jueves 13 de septiembre del presente año se suspenderá de manera temporal el servicio de agua potable para las comunas 3, 5 y 6 en la ciudad. La empresa Aguas de Barranca Bormeja informa a toda la comunidad que mañana vamos a suspender el servicio de agua potable desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche en las comunas 3, 5 y 6. Esto es debido a que vamos a hacer trabajos de instalación de tuberías a empalmes en la transversal 29 con calle 67 del barrio La Floresta. Igualmente vamos a instalar una válvula de sectorización en la diagonal 60 con carrera 36 del barrio Ramaral y paralelamente a estos trabajos igualmente vamos a hacer la instalación de unas válvulas de purgas en la diagonal 60 con transversal 45 del barrio Las Granjas y en la carrera 33 con calle 75 del barrio La Floresta. Esta cesación se producirá desde las 2 de la tarde durante 9 horas. El servicio se restablecerá hacia las 11 de la noche debido a la ejecución de trabajos que obedecen a la sectorización de redes de conducción que viene realizando la empresa en la ciudad. Recordar que estos trabajos están contemplados dentro de las obras de sectorización que viene adelantando la empresa, igualmente dentro de este tiempo de esta suspensión desde las 2 hasta las 11 está comprendido el plan de contingencia para la apertura de hidrantes y purgas para poderle hacer la limpieza a las tuberías correspondientes. Una vez se restablezca el servicio de agua potable se procederá a realizar la apertura de hidrantes y válvulas de purgas en estas comunas con el fin de realizar la limpieza de las tuberías de acueducto en el sector.